La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y los que se aman cumpliendo una promesa Dejen sus nombres cual recuerdo a mi corteza Aunque me duela con cuchillos me tallaran Y cuando troce mi madera un carpintero Que en vez de muebles se dedique a hacer guitarra Para estar junto a mis amigos en la farra Con acordeonas y un rasguear Tan mamisero 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 Tan mamisero